Hacer una sola fila para que los gobiernos volteen los ojos a verlos. Pero eso tenemos que trabajar de manera conjunta. El licenciado Acacio Flores hace uso de palabras. Gobierno municipal, gobierno local, gobierno estatal, federal. Todos sumemos ese esfuerzo para hacer llegar ese apoyo aquí en el campo. Es lo que había dicho antes en español. Es lo que había dicho antes en español. La gente se hacía dijeron que el de nosotros es понравido. Nosotros lo hicimos en el campo. Pero si somos ísimos de activar esta forma. Nosotros los han abrigado, le viven en el campo. Los han abrigado, los han abrigado. Los han abrigado y los que han abrigado. Pues es igual que el de nosotros. Cuando estamos abrigados con los temas que nos están aprendiendo, los han abrigado, los han abrigado, los han abrigado, los han abrigado. Si, 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 nosotros como campesinos de la montaña y que hemos sido pisoteado con nuestros productos me refiero a tierra colorada colombia y paraje se hizo un escrito y se le entregó a nuestro presidente de la república para que el motivo es para que nos consiga un mercado donde vender nuestros productos un mercado que valore el trabajo del campesino no un mercado que que nos utilicen como explotación con nuestros productos sino que también queremos un precio justo con estos productos ya que todos somos testigos de la explotación que nos hizo la organización luz de la montaña siempre el precio del café que el café no tiene precio siempre nos engañan que el dólar siempre está abajo y que el dólar nunca sube y es por eso el precio del café nunca se mejora siempre ese tema nos han cargado aquí durante muchos años gracias a la costa nunca nos ve siempre volando para arriba pero para que vean visiten o platiquen a viva voz o escuchen a viva voz un pobre indígena porque así nos cataloga nosotros somos personas de segunda de tercera dicen de esa de esa de ese tamaño es la discriminación que hemos prevalecido nosotros durante años pero gracias al presidente de la república que está en turno se nos han abierto las puertas aquí tenemos la presencia del licenciado del ingeniero víctor suárez van dos veces y esperemos que siempre nos venga a visitar para que escucha viva voz de los indígenas de guerrero los metaja nosotros los tlapanecos necesitamos tenemos muchas necesidades necesitamos progreso si necesitamos educación necesitamos salud y entre otras necesidades entonces solamente visitando de cerca las comunidades van a escuchar las necesidades de los pueblos uno de ellos es ahorita estamos empezando con el café que estamos dando pasos firmes con nuestro café de apoyo compañeros entonces sólo que son las recomendaciones que se nos ha dado a nosotros por por estar al contacto con nuestros con nuestras autoridades después ya así como les dije hace rato ya van dos veces que nos vamos a la a la oficina de subsecretaría a la secretaria de cultura ya en méxico ya va dos veces y aquí están nuestros funcionarios nos han atendido muy bien nos han escuchado por los planteamientos que hemos hecho entonces en los regímenes anteriores de 2018 en el país y aquí en el 2021 aquí en guerrero primero los pequeños agricultores ese es el objetivo principal del gobierno del estado del gobierno de la república por esa razón el día de hoy iniciamos con un acto simbólico de apoyar con los recursos que tenemos para incentivar la producción alimentaria de esta región tan olvidada y también de este municipio el día de ayer hicimos una entrega simbólica de 24 bestias mulares hace más de dos décadas que los gobiernos del estado nunca habían entregado bestias mulares por la orografía por la topografía por los tipos de tierra que tienen ustedes es muy importante que tengan estos tipos de animales que van a servir para transporte para el traslado para la labranza para dar la tierra por eso el día de hoy iniciamos con la entrega de bestias mulares pero vamos a entregar también en el transcurso de esta semana sobre todo a quienes se inscribieron en nuestros programas agroecológicos de estas de este municipio tenemos alrededor de cinco comunidades que estamos apoyando vamos a apoyar con fertilizante orgánico es cierto que ya una buena parte tiene el programa de fertilizantes para el bienestar le dan el fertilizante granulado blanco el granulado gris pero a una etapa intermedia de los cultivos también requieren agregarle un suplemento podemos atender mejor y de la mano con los tres niveles de gobierno que también es fundamental y desde luego saludo al delegado federal igual de hernández delegado mucho gusto de conocerte y nos queda claro como lo ha dicho el presidente que todo lo que hagamos en la administración pública general es para el bienestar de la gente entonces te agradecemos todo el apoyo desde luego al titular de la delegación de la centena de cultura aquí en el estado de guerrero mariano herrera que la verdad de él y todo su equipo nos ha ayudado que a pesar de que pues sí hemos tenido recortes en general en las oficinas pues hay un alto compromiso de la delegación del cadre de los distritos pues de atendernos bien a ustedes compañeros en todos los programas de la secretaría así que agradecido amigo mariano por tu apoyo aquí en el estado desde luego un gran aliado en el gobierno del estado al doctor peto porque peto muchas gracias sí pero así funcionamos funcionamos a través del presupuesto y yo creo que con los cac que ya existen podemos ayudar en varias cosas que se platicaron el día de hoy por ejemplo lo que peto planteaba las escuelas de campesinas ¿no? en el sembrando vida tenemos los cac y también estamos aprendiendo a producir bioinsumos ya seguramente varios y varias de ustedes porque también tenemos varias compañeras mujeres sembradoras ya saben cómo se producen algunos de los bioinsumos y también se le está apostando al café ¿no? hay gente sembrando vida produciendo café acá en la zona entonces yo creo que habrá que cerrar bien la pinza de todas las instancias del gobierno federal del gobierno del estado y desde luego del municipio y creo que el planteamiento que hacen de lograr un buen volumen si le echamos montón se va a poder se va a poder o no se va a poder hacer buenas noticias afortunadamente es una reunión de buenas noticias en primer lugar porque la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador se está cumpliendo como ustedes lo dijeron y porque ustedes requieren justicia y necesitan que el gobierno los apoye como ustedes lo merecen y lo han merecido siempre pero ahora es que estamos en la necesidad de cumplirle a los pueblos indígenas de la montaña a los productores y productoras de la montaña y lo estamos haciendo porque es nuestro compromiso y porque es el derecho de ustedes eso me da mucho gusto y también me da muchísimo gusto que nunca más se trate con discriminación y desprecio a los pueblos indígenas que son el alma y son el corazón de nuestro país y han sido quienes han fundado y sostenido en toda la historia en términos económicos en términos políticos en términos culturales a nuestro país así que por eso estamos muy contentos porque nosotros los que trabajamos en el gobierno de nivel federal estatal y municipal estamos para servirlos a ustedes es nuestra obligación y cuando el presidente vino con ustedes y tomó el compromiso nosotros estamos para cumplir el compromiso del presidente y lo que estamos haciendo pero ante todo yo quiero decir algo las buenas noticias se deben a ustedes a ustedes los pueblos los productores las productoras y a sus representantes de los comisarios de bienes comunales de paraje montero de colombia de guadalupe de tierra colorada que en su momento ellos tomaron la el liderazgo y la decisión de plantear el tema al presidente y decir que este era el tema que más aquejaba a las comunidades el tema del precio justo para el café el tema que no había compradores así que el primer resultado de esta buena noticia se debe a ustedes como productores y a sus buenos representantes que aquí están presentes y a nuestro compañero que acaba de ser removido o más bien relevado en la comisaría de bienes comunales de aquí de colombia ¿verdad? y hay un nuevo comisariado que aquí nos hizo favor de dirigir algunas palabras así que puso en contacto con California, con Osvaldo, con Julio César y así empezó a construirse la solución al problema del precio y al problema de la comercialización y claro en todo esto tuvimos el apoyo de todo el equipo de acompañamiento técnico coordinado por Cuauhtémoc y todos sus equipos tuvimos el apoyo del presidente municipal de Marilante Peque, el compañero Acacio el apoyo del doctor Jorge Petro de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Guerrero todos juntos, todos antes tuvimos el apoyo del Bienestar para la verificación de los monitores de café o sea que el resultado de que hoy estamos viendo es un resultado de la colaboración, de la cooperación de que juntos...